Hola amigos míos, otra vez, hoy os quería traer mi opinión de la 2DS, que por un lado está siendo muy criticada y por otro lado está siendo muy alabada, y bueno os quería traer mi opinión, que es mi opinión, vale, tranquilidad, tranquilitaos un poquito. A ver, en primer lugar, como todos sabéis, la 2DS es una revisión de 3DS, pensada para las personas que tengan problemas con el 3DS principalmente. A ver, que me quedo. A ver, la 2DS es como si dijéramos, yo que sé. A ver, por ejemplo, Game Boy, Game Boy Color, luego Game Boy Advance, hay una cosa gorda, pues como DS, DSi, después 3DS hay una cosa buenísima, luego 2DS que es igual que 3DS, pero sin 2D, a ver, sí, es una 3DS, pero que no se puede cerrar, es más pequeña, no tiene 3D, se pueden usar todos los juegos que tú quieras de 3DS y DS. Tiene todas las funciones de la 3DS menos el 3D, y eso hace que baje mucho de precio. A ver, la 2DS, para mí, mi opinión es que está pensada, bueno, en realidad no es mi opinión, es lo que es para eso. La 2DS está pensada para un público más infantil, y no es por los juegos, sino por el sistema que es. A ver, 2DS, bueno, imaginaos, yo que sé, estás tú, jugando a tu 3DS, la normal, XL, da igual. Y va tu hermano pequeño, o no, mejor, un amigo, un primo, un primito que tienes ahí tú de 5 años, un hijo único que sus padres nunca han comprado una consola de videojuegos en su vida, te ves jugar a tu 3DS, XL, por ejemplo, y te dice, hola, cómo me mola, ayúdame, lo quiero. Y te dice, ¿cuánto cuesta? 200 eurazos. Joder, se lo dice a sus padres, sus padres, es una mierda, la compra de comprar de ahí un aparato de esos que cuesten 200 euros, que es último. Luego sacan 2DS que cuesta 130 euros, 70 euros más barata. 2DS, que aparte de ser más barata, es más compacta, lo que hace que se dañe menos. 3DS, viene con funda, más barata, y no tiene el 3D, lo que le hace que sea menos peligroso para la vista de un niño pequeño. Y eso hace que sea para un público más infantil. Hay gente que la critica diciendo, es que no sé para qué sacan una consola inferior a la anterior. No, por coño, una consola inferior a la anterior, no. Es una consola que tiene otras ventajas, más barata, más compacta para un niño pequeño, por ejemplo. A ver, 2DS no va a vender lo mismo que 3DS de momento. O sea, 2DS en algunos sitios está arrasando, 2DS. 3DS ya arrasa por sí sola, pero 2DS está arrasando en algunos sitios en este momento. En otros no mucho. A ver, ¿qué más deciros? Es que no, no se me ocurre nada ahora mismo. Joder, me voy a quedar en blanco aquí en medio de mi discurso. La pantalla es una pantalla sola, pero está separada, y eso es algo que a la gente le molesta. Porque no se puede cerrar la pantalla. Pero eso, ¿qué importa? Tiene una funda protectora, la metes y ya está, es como si estuviera cerrada. Tampoco tiene mucha importancia, o sea, no sé por qué la gente la critica tanto. A mí, o sea, yo no tengo ninguna 3DS, ninguna de la familia de 3DS. Mi última portada es una DSI. Y ahora, antes de estas navidades, que es mi cumpleaños, me voy a comprar la 3DS que sale. ¿Y por qué no te compras la 2DS que dice que es tan buena? Porque no me voy a comprar una consola inferior. Así. Porque yo tengo, cumplo de 17 años. Este mes. El mes que, bueno, el mes que os digo que cumplemos. Y no voy a comprar una 2DS, que es para un niño de 7 años. Y además, la 2DS tiene una memoria inferior a la 3DS XL. Tiene la misma memoria y batería que la 3DS normal. Y eso hace que los que quepan mucho menos juegos. Pero vamos a ver. La 2DS es igual que la 3DS. Pero tiene un Pro, un Contra. El Pro es que es más barata. Y el Contra es que no tiene 3D. Pero es que, por ejemplo, a mí, mi hermano tiene la 3DS XL. Yo juego con su 3DS. Y no uso el 3DS porque se ve doble. O sea, a ver, en algunos juegos, en algunas escenas, como el Luigi Mansion 2, en algunas escenas se ve bien. Pero en Mario 3D World, en otras escenas se ve mal. Por ejemplo. Y en el 3D mole mucho. Es una pantalla más grande, o lo que quieras, pero lo hago. Voy a meterme en la página de mi 2DS. Pone. Según Nintendo, la 2DS está enfocada en público más joven. Y más barata que la 3DS. Su precio será de 130€. En 139. En Europa. Su fecha de salida será... Bueno, fecha de salida ya salida. ¿Y qué es eso? ¿Un público más joven? A lo mejor sacan ahora 2DS y dentro de 3 años sacan la HDS, que es una consola que flipas, es ahí mejor que yo que sé. Por ganar más, por llegar a más público, porque no es porque necesiten ventas, porque 3DS vende, eso vende como churro. Bueno, me voy liando un poco yo de la cosa. Quiero deciros, en el fondo, que 2DS es una buena consola a su modo. O sea, es cierto, es inferior a 3DS XL e incluso a 3DS normal. Pero su función no es el 3D, como dice su nombre. Es hacer que los niños pequeños que no puedan disponer de una 3DS por problemas de dinero, por problemas de visión, de 3D y de lo que sea. Tienen una 2DS que es más barata, o sea, no tienen problemas de dinero y tampoco tienen problemas de 3D. De su visión, ni de nada. Por lo que les hace más... Bueno, pues para personas adultas, pues no, la 3DS XL es mejor que esto. La 2DS porque es... Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo la 2DS no me la voy a comprar. Porque no me interesa. Pero si me la compraras, la única opción que hay para que me la compre es que dentro de 7 años esté en un game por atrás ahí que ponga 5€. Y digo, bueno, pues me la compro de coleccionista, ¿qué cojones? Pero no me la voy a comprar. Si la 2DS es buena a su modo. No es buena, 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 tampoco es una consola de la hostia. Pero es buena a su modo. Y no veremos si la 2DS supera a PS Vita. Que va por el camino. Yo, antes de nada, yo les deseo... A la PS Vita que suba en ventas un huevo. Igual que se lo deseo a Wii U. Igual que deseo a que la Xbox One y la PlayStation 4 triunfen un huevo. Pero yo digo que el 2DS tiene pinta de... Como no sé de la familia 3DS, tiene pinta de superar a PS Vita. Solo digo eso. Bueno, eso es mi opinión. Que es una consola buena para un público infantil. Y no tiene por qué ser revolucionario otra vez. Y no digas, es que Nintendo está evolucionando. Yo, coño, si es la compañía que más evoluciona. Hostias. Por una cosa que vaya atrás, que tampoco es que vaya atrás. Da un pasito pequeño. No es que vaya paso atrás. Hace que esta consola sea buena. Para comprarla a un... Público... Yo diría, de 7 años para abajo. Así que bueno, esa es mi opinión. Si os gusta bien, si no, también. Le dais a like. Y favoritos, suscribíos y demás. Adiós. 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 Gracias por ver el video.